es recalentado a los niños y Sofía con su perro estos niñitos traviesos miren mira la otra ay Jaislina ya no los voy a llevar a Zamora ahora se van a resbalar voy a calentar unas carnitas ¿como se llama Antonio? no pero ya no está maíz es maíz todavía ¿entonces tienen maíz adentro? sí y lo cortan cuando ya se seco todo vinimos a las fresas a traerles de almorzar ¿y no? es recalentado parece que parece que vienen guamburro dicen ahí para acá ¿se cortan fresas mamá? no 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 si 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 mira si puedes una florecita ¿te guan a tu fresa o tu? si están bien bien bonitas las fresas pero aquí ya cortaron estos surcos y estos niños acabaron de cortar vamos papi papi ¿qué? ¿qué papi? ¿qué? 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 así que no van a pagar por su guardia ya dicen vámonos hay que guardiarse además de eso mira si te traen a ti también no cuando así como antes no ¿más grande? ay ya me se me metió un palo ¡Machela! 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 ¿y tu papá anda trabajando? papi, mamá yo quiero carne mami ¿quieres carne? un taco, mira hasta hambre, está acá abajo ven Toño voy a ir a vender fresa que vine a descansar y a descansar y a traer la truca cargada Toño trae la truca bien lavada la gente pues aquí todo es igual en los mismos puestos aquí esta la florería aquí es el espíritu o es parte de San Diego la cruza y te la comiste toda Mami Mami Ay 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 Mami Ay 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 Buenas tardes, si hace tardes, no, no, son días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no entiende. No, no entiende. Yo no entiende. Fuemos a las fresas para visitar a sus hermanos que no están ahí trabajando. Ya lo cargaron de fresas porque las llevo y a vender. Entonces vamos a ir a llevar las fresas. Vuelta a vender y ya después vamos a ir a dar una vuelta allá al centro. Y acá para estos romos porque no hemos salido. Miren, déjil, les enseño qué hicieron. El año pasado apenas estaba en construcción y ya terminaron. Quedó bien grande. A ver cuando vamos a estrenar. ¿Cómo está? ¿Está más caro que los dos? ¿Entonces ni echan aquí? ¿Qué echan? ¿Están más caro en Sinaloa o en Nuevo Juego? ¿O un día van a estar más caro? ¿O un día van a estar más caro en Sinaloa o 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 en Sinaloa? No, 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 no. Aquí siempre está el señor que ve mi cinto. A mí se me olvidó mi cinto, Toño. Por ahí ayer mire aquí una muchacha traía un cinto como de metal y se miran bonitos. Y ahí vienen los soldados. Ayer andaban estos mismos, yo creo, eran en Antacheo. Pero nomás pasaron las rocas. Llegaron a Ewa aquí a vender. ¿Tú y usted cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Vienes usted ayer del Dorito? Le quemó el casco. Bueno, no el casco, pero le quemó el pelo. Era bien para que miren. A la mañana que la miren. Luego traes esta ceniza, a ver. Quién se enfoca. Este rodete aquí. Aquí en medio. Ah, mamá. ¿Estás llorando llorando bien asustada? Un chitorito ya da muchas vueltas alrededor. Y este otro ni cuenta se dio ya. Que estaba un chitorito ya con todo. Don Antonio, que te queman las orejas y tú ni en cuenta. Ay. Que se te quemó el Dorito y tú ni miraste. Mira nada más cómo viene y de chamagoso. Y no traigo ni wipeys aquí. A ver si ahorita agarro un paquete para traer uno en la troca. Porque como el señorito ya no va al baño, pues ya no le cargo. Ya no va al baño, ya no trae pañal. Entonces nomás tengo uno en la casa. Y ocupo traer uno en la troca porque se pone bien chamagoso. ¿Don Antonio? Aquí está el mall. El centro comercial, como se me llame. Ay, ay, ay. La Liverpool. ¿Hay que venir a la Liverpool? No, la Liverpool de Marcos. No, la Europa. Ah, ocupo es como limpiarme los espejos. Ahora no anda ningún muchachillo. Todavía limpiendo. Los ocupados es una buena lavada de troca. Trae 20.000 moscudos pegados. Llego hasta con pájaros. Muertos. Muertos. Mariposas. Una abeja. Está volada. Mira, mira. ¿Qué te dejas? ¿Qué te dejas? Vale, vale. Ahí está que hubiera. Ahí está la mitad, viejo. Ahí está. ¡Vale, papi! Aquí está el Desi de Zamora. Nunca nos hacemos toda una foto, Toña. A ver si luego vinamos. Nos hacemos una foto ahí. Tenemos fotos de todos los lugares. Que tienen atrás manos de Zamora. No, no sé. Tenemos el Zamora. La mera plaza. Un día de Zamora. Pero cuando una vez que lo pusieron hace años, sí. Pero ya no lo han puesto. ¿Ya no? No, en el paso no estaba. ¿Esto es el de Mario, bro? ¿El circo de Mario? Yo quiero Mario. ¿Tú eres Mario? Sí. ¿Vas a mirar el show de Mario Bros? Yo quiero Mario. Vendríamos al centro, pero es un traficial ingrato. Y de por sí ya es como una natal. Una de las 17. Una de las 17. Es peor el asunto. ¿André? Encontramos parqueadero. Después de estar parados como 40 minutos. Ahora vamos a ir a dar la vuelta a ver cómo ha crecido Zamora. Y Jason viene hasta sin peinar. Anthony viene bien sucio. Y tu mamá te sacó de ingrato. Tu papá también viene bien sucio. Y el traficante. Vamos a ir por unas papas. Y nos vamos a ir a sentar a la plaza. ¿Y una vez? ¿Ya está? Sí, ¿verdad? Ah, pues ya una vez. Ok, vinimos. ¿Qué le pongo, amiga? ¿Qué le pongo, amiga? Y chiquito, y también de polvo. ¿Negro? Sí. Bueno, un limón. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué de limón? Sí. ¿Qué es el pepino con chile? ¿Qué es el pepino con chile de aguacate? ¿Tortilla? ¿Tortilla? Y de ajonjolí, ¿no? Y de ajonjolí, ¿no? ¡Guau! ¡Qué legal! ¿Almendra o no? ¿Almendra o no? ¿Almendra o no? ¿De ajonjolí o no? Ay, no puedo. Llevo a Antonio agarrado la mano, pero vamos para la plaza sentarnos a comernos las papas. Mis primeras papas de México. Buen trabajo. ¡Mira! 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 ¡Mira qué bonito es tu año! ¿Qué precio tiene eso, oiga? 70 pesos de ese tamaño 70 pesos de ese tamaño ¿Se puede colgar? Sí, ya lo que nos vamos a ir ¿Cuánto te pones aquí? Todos los días Todos los días, todo el mes aquí Como vamos llegando, cuando me voy a llevar Y de aquí se la voy a comprar Porque se acuerdan los otros ¿Vamos en el octo? ¿Vamos en el octo? Gracias Pero creo que no puedes llevar planta Creo que no puedes llevar planta Pero no puedes llevar plantas Llegas al cruz y tres Mira, yo quiero churros Y ella quería churros ¿Quieres churros? ¿Quieres churros? ¿Está bien? ¿Quieres churros? ¿Quieres churros? No, bueno Mira, vas a comer nieve ¿Quieres churros? ¿Y qué más quieres? ¿Los copines con los guardos? Sí ¿Al ratito? Ay, se ve que bonita cebolla Y lleva ya tal vez ¿Ves que me vives a grabar? Tú mira, vengo yo Que es por mamita chueca No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es? Quiere la rosita con azul. Las paletas están riquísimas todas. Miren, esta es pura espressa. Un baile de chocolate. Una chantilly. Fresas. Sabe a mi Dios de enseñar. Yo quiero un agua. ¿Qué es lo que dice? ¿La vainilla? Un vaso sencillo, doble, triple. ¿Tienes eso? ¿Te pediste espiño? No. Un tal a mía. Hasta luego. Gracias. ¿No es como el yogur? No. ¿Puedo? 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 Hay una de nuez. No, no sabía ni de casa. No, no sabía ni de casa. No, no sabía ni de casa. With you between my arms And that's a run to cross Listening to your favorite song Just the way you are Oh yeah At least, at least, at least Oh baby, she'll have me Her love, her love She hates me, I think she's so sexy She's so beautiful Until every day Oh no We're going to do a high five Okay? A ver, do a high five Yeah? And a gift And everything Subscribe to your card They are sold They are full They are so delicious It's delicious Let's go see The past Is she selling another Or is it the same Another Churros Churros Yes Yes Churros You're not alone What are they going to want? What are they going to want? Look at these They are dark A ver Anthony What are they going to want? 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 Look at the bottom Look at the bottom What are they going to want us to eat? No 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 Yes No 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 Están en el social, ¿se han dado la bota? Ahí ponla. Ay, tú que eres. Los carritos, mira. De toro y de... Vamos a dar la vuelta. A bajar las patas que me acabo de comer. Los calzones para lo nuevo. Mira. Mira. Voy a comprarme una de estas. Esta máquina. Aquella que tengo ya está bien fea. Mira una de esas de Zamora con aguacates. Mamá, me gusta. Mira qué bonito es el guaranchito. ¿Tú quieres mirar las botas? Sí. ¿Sí hay? ¿Sí hay? Sí. Ahorita vamos a ver si hay. Mamá, sí hay. Papi, mira, guay, papi. ¿Tienes una duda? ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? No, no. No, 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 no. Mamá, mira la moto. Mira la moto. Sí. Guau, Anthony. Mira que tienen un viejito. ¿Qué? 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 Una aguita en coquito, pase. No, yo quiero aguita de coquito. Sí. Sí. Mira las máquinas. ¿Se manda? ¿Está pidiendo a su tía? Sí. A tu tía. ¿Tienes cuanta? Sí. ¿Por par? ¿Es que significa? Sí. Un par. Ajá. Pues no, ¿我是 que te van a mandar un puzapa tú? Exacto. Ajá. Ajá. Jisgen va a ocupar playeritas. No me está hechadel una. mira, creo que son unos crocsis hasta crezco, antes que mires las blusas mira que también aquí venden botas las tejanas si, creo que deberían estar con más baratos que ellas las lleves a tus amigas maestras mira, mami, una chiquita para los niños ay, para los niños, ya tienes y ni usas pues no me dices si los calzones, jazzy si no trajiste ¿qué trajiste? piensas que tiene calzones quién sabe venden sin calzones mira, ya hay más de chistos no garris, pues que haces dulce no sabía no sabía no sabía eww, eso es disgusto mira, tengo un cinto que diga Michoacán ¿qué trajiste? ¿qué trajiste? ¿qué trajiste? ¿qué trajiste? mira, mira, es una de esas, se miran bien bonitas mira que dice en Zamora si como que lo agarren de diario ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? ¿cómo? ¿diary? ¿qué? ¿cómo se dice en inglés? ¿qué? ¿no books? Zamora, pues igual ¿amora? ¿sí? ¿amora? zamora tú dices que esta es tu city donde vives en Michoacán ya lo compramos cuando nos vayamos a ir tú deja allí los huaraches a ver qué van a pasar ahí no me voy a acordar eh a ver, pues entonces van a decir ahí dicen que me trajiste ese norte ah no, ¿qué? ¿de México? a ver navajas a ver navajas ¿cuánto las navajas? igual como este a ver 2.20 mom, i still taste vanilla no, mom y al menos en crisis y lado colectivo ah no, yo voy a llevar nos 40 colectivo ¡ja! llevanos a una jaula para cajaro que no tenemos Anthony pues no, me parece que se vende de seco acá llegan a dos por 1anqui miren como a 200 ya va a ser hora de comer verdad? por eso llena gente, empiezan a cerrar para comer o encierran por cerrar? ay mira que camarón, sotis, Toño yo no sé si me voy a comprar ahorita, cuando nos vayamos miran las cebollas a hacer una amiga, pregunte vienen chicas de los pasos las que? playeras de fútbol mira extrañecito que bonito para jaseline es que? pati quieres mirarme aquí? mira papi, hola yo te piso pluma ya aquí la comida está, en este está bien buena la comida, aquí en el mercado antes aquí, recién casados, veníamos a comer a veces bien, hay una bella ¿como de mala por vuela? ah no la comida estoy bien Sí, sí, sí. Qué ocupantes. Ah, qué bueno. Comando un caso, una pan. Comar con las enchiladas. Vamos a llevar. Comar con las enchiladas. vamos a dar la vuelta nos llegan las aromas 30 kilos de tomate ya está caro nos vamos en la noche me ha pasado el santuario tengo bien llena de las papas y del agua que me tocó luego esta como es de nuez como que llena bien mucho con la nuez que vienen las crías bien sucio y se queda lo limpia pero si la va de tera ya se miran clarito en la noche 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 la noche la noche la noche en la noche en la noche La callesía no me gustó, tuvimos que decirlo Aquí vengo grabando el del agua manantial Miren, aquí siempre arregla bien bonito Los virgen Vamos a ver si están mis tías Si es tanto la puerta abierta La casa de mis papás allá Ahí están las tías modis Llegamos Nomás que hermosuras Venga, agua, pásale Mira, mamá Qué bien las recibían Hola, mis niños Hola, mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antony ¿Pero qué es eso? Estoy a bruchar, eh Es para ponchar la llanta esa del carro Antony, pues Está abierto Van a andar limpiando Y mamá Chiqui, chiqui, chiqui ¡Chiqui! ¿Por qué caballos? Me gusta caballos, pero no me gusta caballos, pero no me gusta caballos. ¿Por qué caballos? ¿A dónde? ¿Caballos en la banda? Me gusta caballos. Desabrochate. No me he abrochado, hija mía. Me gusta caballos. Unas patas. Tienes bien bonitas las patas. Pues que llevas... Falda. Sí, pues. ¡Mamá! 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 ¿Estásкими? ¡Mamá! ¡Mamá! Llegaron brillo, quedó como... te la vamos a vender en cien cortes las gorras que no mamá ¿por qué no le pones tus ojos mance? vamos a comer torta de carnitas con frijoles tienes que agarrar un virote un virote me agarré telena y Anthony estoy comiendo mazapán Anthony no 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 no